Creemos que lo más importante no es solamente avanzar sobre los temas que iniciamos en el 2019, sino irnos con la plena certeza de que el compromiso no solamente está vigente, sino que está mucho más estable y mucho más fuerte que cuando lo iniciamos oportunamente. Particularmente, nos vamos también concluyendo que hay una sintonía total entre las necesidades de las personas con diabetes y las posibilidades de iniciar una mejora del tratamiento para todos aquellos que lo necesiten. ¿Qué favorece tener un registro único de diabéticos en el país? Poder medir y poder observar cómo nos estamos desempeñando, poder manejar datos tan importantes como para poder saber cuál es la población total que hoy tiene dicha condición, poder saber su distribución en edad, su distribución geográfica, su tipo de diabetes, pero fundamentalmente poder medir si el tratamiento que están llevando adelante está cumpliendo con los objetivos clínicos por el cual fue prescripto. A partir de esas realidades, se nos abre una puerta de poder realizar las correcciones necesarias, pero también, como todo tiene que ver con lo presupuestal, saber que en muchas de dichas situaciones no es necesario mayores partidas presupuestales, sino que basta con poder observar el tratamiento y poder, a través de una redistribución presupuestal, mejorar la planificación estratégica de salud y de calidad de vida de dichos pacientes.